Por el cartel de libre razón No existe la aventura que se escapa Es de mi historia, sí Solo de poco triste cuando En el momento mal, sin lo conjunto Me pregunta por ti Y en otros ojos me han pido Y en otros brazos me expiste Y en otro momento me voy a dejar descenso Y en otros cuerpos se ha atacado Y en otros cuerpos se ha atacado Y en otro momento me voy a dejar descenso Y en otros cuerpos se ha atacado Y en otros cuerpos se ha atacado Y en otros cuerpos se han traído Y en otros cuerpos se han tContado Gracias.